¡Buenos días! ¡Buenos días! Querida Chomolugma, la primera vez que soñé contigo tenía 12 años. Apenas era un niño. El U en sí es una filosofía de vida. Cuando decidí dedicarme al ajedrez, mi meta, mi sueño era ser el gran maestro. Cuando uno corre un maratón, realmente el día de la competencia es una especie de examen. La parte dura y difícil es del entrenamiento. Hasta el momento soy el deportista que más vueltas ciclísticas al Ecuador ha ganado. Entonces yo quiso hacer un punto aquí y darle el contragolpe. No había partido perdido para Esperanza. Cuando corrí hacia el arco, era gol, era gol, era gol, era gol, era gol, era gol. Ecuador estuvo número uno a nivel mundial. Mientras la mayoría de ecuatorianos dormía, Rolando Vera y yo entrenábamos para la San Silvestre. La montaña es un ejercicio continuo de hacerte saber lo insignificante que eres. Dejé de competir en el año 2010, pero seré yudoca por siempre. La montaña es un ejercicio continuo de hacerte saber lo insignificante que eres. La montaña es un ejercicio continuo de hacerte saber lo insignificante que eres.